Muchachos, ¿cómo están? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? La indomable. El que no se sepa la canción, nos van a correr de life, ¿eh? Nomás se los voy contando. Muchachos, esta clase express con super experto, a mí me da mucho gusto poder hacerla, porque ahí como la ven, ahí como la ven, tiene una agenda más apretada que su libro, muchachos, más apretada con su libro. Y a mí me encanta que muchos de ustedes se conecten, hayan mandado mensajes. No puedo creer que la vamos a tener en una clase express. Sí, muchachos, sí, se nos hizo. Así que esta es una serie de clases express con expertos, muchachos, que tienen un ecosistema digital robusto, que empezaron igual que ustedes y yo como terrícolas, comenzaron abriendo que si el Instagram, que si el Facebook, que si el canal de YouTube. Y poco a poco, con los años, pues hoy los vemos que con libro, que a lo mejor en la revista de Forbes, ahí como la ven, salió en Forbes, le abrió el escenario a Tony Robbins, o si esta muchacha que no ha hecho. De verdad, muchachos, Regi ha hecho muchas cosas con ese ecosistema digital, pero todos vemos la cima, ¿no? Todos vemos dónde ella está, cómo es reconocida, los millones de seguidores, pero pocos ven lo que le ha costado. Y sobre todo, todos los años que lleva pegándole, dándole, dándole, dándole. Así es que en esta clase express con experto, queremos preguntarle a Regi por dónde comenzamos. Para todos mis coaches que me siguen, para toda la gente que está en la parte motivacional, y también a los emprendedores, pues es interesantísimo escucharla. Así es que yo sé que ya mi Regi me mandó. Aquí la voy a aceptar. Y de verdad, muchachos, que aprovechen, ¿eh? Aprovechen, porque tener a Regi aquí es un deleite, eite, eite. ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está la indomable? ¡Qué loco! Flaca, o sea, me encantan tus sombreros. Y yo, mira, no me voy a quedar atrás, bebé. No me voy a quedar atrás. ¡Ah! O sea, ya más haciendo competencia, me gustó. Competencia jamás, mi amor. Competencia jamás. Carriot, hay una en la vida. Pero ahora, pues, estamos con todo esto, ya sabes que para ponernos en el mood de viaje, de ecosistema digital, de todo esto. Es que... Me encanta, se te ve espectacular. Aparte me, digo, aparte me encanta todo ese concepto de que eres el piloto, que ayudas a tantas personas en el tema de digital, en las redes, porque tú sabes que si hubieras existido tú antes, hubiera sido más fácil mi camino y el de muchas personas, pero necesitamos a una guía, exacto lo que estás haciendo. O sea, necesitamos ese mapa que no hay allá afuera y que alguien como tú, que ayudas a todas las celebridades, todas las mujeres importantes a lograr. Yo sé que todo mundo, pues, ve lo de arriba, ¿no, flaca? O sea, dicen, guau, ella tiene ya el libro, salió en Forbes, está con Tony Robbins, está, o sea, has llenado estadios, todo, flaca. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese pico? O sea, ¿cuántos años hay aquí abajo de una Regina Carre? ¿Cómo empezaste, flaca? Porque lo que yo quiero que entiendan con esta clase express, todos los coaches que me siguen, todos los emprendedores, que dicen, ah, no, pues yo abro las redes sociales y ya, con eso. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿desde dónde Regi comienza y al camino? Y ahí te voy preguntando, flaca. Mira, la verdad es que yo comencé, o sea, todo este camino empezó en el 2017 que abrí con mi canal de YouTube, pero inicialmente no era de motivación, era de tutoriales y cosas, o sea, quería motivar, no sabía el camino, hasta que finalmente en 2018 empecé el tema de motivación, porque estaba en una depresión, que tú sabías. La depresión, trabajaba quizás como muchos de ustedes en una empresa de alimentos y bebidas, era, tenía un muy buen puesto, me iba muy bien, pero no me llenaba, o sea, ese tema de que no era mi pasión, no era mi propósito, pero era bueno, y dije, bueno, ok. Me quedo sin trabajo, de pronto me dicen, ¿sabes qué? Vente a la Ciudad de México, termina tú ya, o sea, no, este gerente, porque era coordinadora, y de pronto, de la nada, pues yo me quedo sin dinero, me quedo sin trabajo, porque ese año yo me casaba con Rubén, o sea, era justo que era el 2016, entonces, sí fue complicado, porque pues tenía que pagar la deuda estudiantil, yo tenía un préstamo estudiantil, tenía que hacer muchas cosas, y creo que lo que nos pasa mucho hoy en día a la gente es que no quieren empezar desde cero, ¿no? O sea, ese tema de que quiero rápido en el mundo de likes, en el mundo de como que yo vi al de al lado que le fue bien, yo lo quiero. Yo no tenía nada más que perder, entonces empecé justo desde cero en este tema del canal, en la parte de cómo motivarme a mí, cómo salió el fracaso, o sea, de ahí sale el libro del Club de los Fracasados, y después de 90 videos, o sea, el primer... Espérate, 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 porque ahí es donde empieza la cosa más buena. A ver, anótenle por ahí, muchachos, 90 videos. O sea, yo tengo a veces alumnos que me dicen, yo ya hice 8 videos y no estoy pegando. O sea, ¿cómo 8, mi amor? No, hay que meterle frecuencia. Entonces, 90 videos pasan, ¿y qué pasa en 90 videos con Regina? O sea, tú te vas moldeando, vas viendo que pega, que no pega. ¿Cómo medías y le tomabas ahí la temperatura flaca a 90 videos? Sí, o sea, realmente, yo en ese momento, obviamente, yo pasé por mucha frustración. Yo le decía a Rubén, que es mi esposo, donde, qué ansia, nadie ve los videos, le he hecho un chorro de ganas, pero sin darme cuenta, yo me estaba forjando, yo me estaba volviendo experta al final del día en crear guiones, en hacer contenido, en ser una buena storyteller, ¿no? Que eso es un punto como muy importante. A veces uno dice, voy a sacar, y hoy en día, gente puede sacar 80 videos en un mes por el tema esto de Reels y TikTok, pero dices, calidad, ¿no? O sea, sustancia, el storytelling, cómo vas a enganchar a la gente. Entonces, en ese tema, yo editaba. Yo te veía, tú grababas, yo la veía, yo la veía, yo la veía. Sí. Te tocó, de hecho, te... Sí, sí, pero es que eso me causa también, y mucha admiración hacia ti, y yo siempre te lo he dicho, porque ahí como la ven, luego nos reunimos a la chisme, al chisme online. Pero es bonito, porque yo veía a Regina, cómo ella grababa, agarraba su computadorcita, y es, o sea, tú puedes dar un curso de edición de video en dos segundos. O sea, la mujer edita sola, lo pasa en inglés, lo pone en español, tiqui-tiqui, ya te lo mando, pum, lo sube. O sea, tú no tenías a alguien que te editara, tú no tenías un copy, no tenías eso. No, no, o sea, ni sabía qué era eso del copy, o sea, era muy avanzado, o sea, como que yo decía, ok, me encanta motivar, tengo esta parte marquetera, que tal vez es una combinación de copy y eso, pero yo decía, pues, ¿a quién le voy a decir? Yo lo tengo que editar, me metí al Final Cut, de hecho, tenía una cámara de segunda mano que habíamos comprado en Monterrey, de donde yo soy, que me habían pasado, y entonces, en base a eso, yo empecé a perfeccionar la fórmula, y me he dado cuenta que si se subía videos, que tal vez hablaban de temas del amor, o tal vez había unos que hablaban más de la psicología positiva, yo fui encontrando el camino, pero la realidad es que el día que alguien me encontró, o que uno se viralizó, que eso es lo importante, ya había mucho contenido bueno detrás, como de biblioteca, porque imagínate que ahorita, o sea, los que nos están viendo, ¿qué pasa qué? Te da la suerte, o como dice gente, ok, te haces viral, ¿no? ¿Qué van a ver en tu perfil, no? Que hay contenido, hay una marca detrás, tal vez te toque ese golpe de suerte, y van y entran, se van, porque no hay que ver. Y sabes que a veces, cuando yo les digo, no te quieres hacer viral, no te quieres hacer viral, o sea, llega un punto en tu vida, que tú dices, es más, yo te puedo decir hoy, Regi, o sea, yo llevo 10 años haciendo esto, yo todavía no me quiero hacer viral, de verdad, no puedo con lo que tengo, o sea, no puedo con lo que tengo, entonces, tú dices, espérate, o sea, no, me hago viral, y ahí te cuento que van a decir, vieja desgraciada, payasta, ya no contesta, pues yo sí ni puedo, entonces, si hay que fijarse cuando quieres hacerte viral, ¿y para qué te quieres hacer viral? Si te quieres hacer viral, porque, ay, quieres que todos los de tu familia se hizo viral, sí, pero ¿con qué te vas a hacer viral? O sea, la verdad. Ahora, ¿cuándo fue que te hiciste viral, flaca? O sea, ¿qué se sintió la primera vez? Porque yo me sé ese cuento, pero que se lo sepa la gente. Yo me acuerdo que, o sea, no me lo esperaba porque, digo, llevaba mucho tiempo trabajando y estaba acostumbrada a subir, que no pasaba nada, no pasaba nada, pero de pronto empecé a ver que este video que se llama Cuando sientas miedo en tu vida, así se llama, empecé a ver que hablaba de Will Smith y de fracasar, como que mucha gente empezó, oye, ¿sabes qué? Yo también siento miedo, yo también me han rechazado el trabajo, yo también he sido una fracasada. Entonces empecé a ver como bola de nieve, fue tanto ese video como uno del billete, de cuál es tu valor, de cuál es tu valor, si no al ratito les hacemos el ejercicio del billete, yo no lo podía creer porque empezó como que en acto exponencial y en lo que yo salía justo en Monterrey o en Saltillo, que estaba en ese momento viviendo, que es un lugar así súper chiquito, la gente iba y me reconocía y decía, oye, eres la del video del billete, o eres, ¿sabes qué? La del video del billete. Bien difícil reconocerte con el cabello. Y me daba cuenta. ¿Cómo lo hicieron? En ese entonces no estaba el sombrero. O sea, en ese entonces traía un sombrero rojo, digo, lo uso mucho también, el sombrero rojo, pero sí, mi pelo eléctrico, pero me di cuenta, o sea, que justo eso, como que necesitas una propuesta de valor muy distinta, porque en motivación, a ver, si yo te hablo ahorita de ser positivo, te va a dar flojera. O sea, mi gente es como, qué bueno, ¿no? El ser positivo o el ser motivador. Hay mucha gente que la da flojera porque, claro, han habido personas que nos han hecho mala fama en ese sentido, que no están preparados, que no están, que eso tiene mucho que ver. O sea, cuando te llega ese momento en el que la cámara, el foco te da a ti, y que ya vas a tener algo de viralidad, te estoy hablando que puede ser que tu y yo se vaya a 50 mil vistas, eso puede ser viral para ti, es que tú ya seas un, un experto preparado. O sea, que tú ahorita en este transformación tuya, que nos estás viendo, que te empieces a trabajar en ti, en el tema de invertir en tus conocimientos, en entender qué te falta. Porque algo que mucha gente a mí me decía en el tema de, ay, pero es que tú eres coach de vida, yo no necesito, yo me autoterapeo sola. Y dices, no, ¿sabes por qué? Porque tú no conoces tus puntos blancos. O sea, todos tenemos un punto ciego. Entonces, lo mismo sucede con el tema de redes. O sea, tú puedes decir, pues, estoy súper bien, y ahí voy. No, necesitas que alguien te diga lo que tú no ves. O sea, que en este caso, que es lo que tú haces también, porque tú le enseñas a la gente a ver de que otro punto de vista, en desarrollar su concepto, en entender sus números, o sea, por algo, uno está enfrente y, como dicen, más tarde, diablo por diablo. Pero fíjate que tocas puntos súper interesantes, flaca, y que a mí me gusta, ¿por qué? Porque antes decía, no, pues, coaches, levantas una piedra y salen 10 mil. Y yo decía, sí, salen 10 mil, pero buenos, salen 10. O sea, pueden salir muchos, pero el que realmente se queda, que siente que sí quiere ser coach de vida, que siente que sí quiere cambiar, como que ayudar a las otras personas, acompañarlas, son pocos, porque yo tengo muchos, muchos que vienen, comprar asesorías, todo está muy bien. Ya cuando les dices lo que hay que trabajar, el ecosistema digital que tienen que tener, y para todos aquellos que acaben de entrar a la clase express, muchachos, el ecosistema digital que nosotros estamos colocando como en una analogía, es como la de un avión, ¿verdad? O sea, yo aquí tengo mi avión, todavía no me ha llegado mi avión que compré en Amazon, pero, ya sabes que yo soy doña de todos, pero, este, lo importante es que ustedes vean un ecosistema digital, bueno, como que las redes sociales son las ventanitas, este, la cabina puede ser el website, entonces, todo eso que una persona, persona, tiene online, entonces, quiero preguntarte a ti, flaca, tú comenzaste, no comprando el website, o, yo sé que ya viene una sorpresa por ahí tuya, que yo sé que no puedo decir mucho, pero, ya viene una cosa increíble tuya, pero, ¿cómo es que tú dices, ok, listo, yo voy a abrir primero mi canal, y luego en mi canal, pues, voy a abrir otra red, bueno, ahora voy a abrir la otra red, ¿cómo Regina decide qué redes abrir, en qué momento, y cómo invertir en otras cosas para su negocio? Oye, en lo personal, está muy padre la pregunta, porque creo que es algo que a muchos emprendedores, o expertos, o coaches, como que, no sabes qué paso tomar, o sea, te quieres comer el mundo, o sea, obviamente al principio decía, pues, quiero hacer todo, paso importante uno, no te fijes en, en alguien más, porque, alguien ya tiene, o más experiencia, o menos experiencia, o sea, cada quien va en su camino, entonces, el operador le decía, ok, yo ya hago videos, me conocen como la niña positiva de los videos, pero yo quiero evolucionar, ya había estudiado la especialidad de sociología positiva, traían el tema de estudiar de coach, entonces, empecé a dar justo estas asesorías y mentorías, y me acuerdo que todavía estaba ese tema de, el Calendly, como inicié con eso, que eran como sesiones uno a uno, pero como era tan grande como la red social también, ese tema de uno a uno, pues, no abasto, entonces, yo inicialmente dije, ¿sabes qué? voy a hacer mi página web, o sea, empecé con Wix, o sea, esto no es promoción, o sea, es lo más básico, ¿no? o sea, no, no, no lo recomiendo, o sea, decía abajo de que Powered by Wix, pero, empecé con, así, compré el dominio, y después de eso, dije, voy a hacer una masterclass, creo que eso le puede ayudar, como que llegara a las masas, empecé, desarrollé el temario, en base a lo que había estudiado y todo, y, la verdad, de prueba y error, inicialmente cuando lo lancé, me acuerdo que no funcionaba la página, la gente no podía pagar, fue todo un tema, de hecho, lo subí primero en, como una website, de yo poder tener todo el control de cursos, de que yo tener mi academia, fue un show, entonces, en eso me habían buscado de Hotmart, y terminó diciéndome de que, ¿sabes qué? Me lloraron tres patadas, lo montamos, y ahí, inicialmente, poquito, empezó como que a cambiar la bola, pero después, que ya supe como yo también, poder comunicarme a través de distintos anuncios, más que nada, la solución que le estaba dando a las personas, era, ¿cómo aprender a amarse a sí mismos, para traer amor incondicional? Entonces, decía, ¿cómo le hago para llamar a más gente? Entonces, ahí sí, de pronto empecé a trabajar con un tráfico, en donde, él me enseñó y me decía, ¿sabes qué, Regina? Para llegar a más gente, gente que quiera aprender contigo, gente que quiera convertirse en experto, entonces, empezamos a hacer segmentaciones, porque algo que la gente cree, es que dice, no, yo no me quiero meter en nada, o sea, yo nada más por decir, yo me dedico a crear contenido, y que la otra gente, pues, no, o sea, el éxito de que tú tengas, con tu marca personal, también como le has hecho tuyas, de que la verdad, le sepas de todo, porque claro, aunque hay expertos, que ejecutan cosas, que los anuncios, que el emailing, tú tienes que saber dirigir, o sea, la capitana, ¿no?, de tu avión, o sea, tener justo el volante, porque te llega gente, que no sabe hacer cosas, ¿no? Ajá, entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, que tú haces, ya a mí me ha ayudado mucho, y me acuerdo que trabajamos en un curso juntas, también, el de cómo superar tu ex, porque, todo el tema de la producción, o sea, ya me ha ayudado todo el tema del concepto, el desarrollo, de todo lo, el temario, el lanzarlo, por lo mismo de que, hay puntos blancos, o bueno, ciegos, que yo no veo, y también, tú que eres como, esa parte de saber dirigir, y como que tienes la magia de saber, identificar de cada persona, como, ah, esto es algo especial tuyo, explótalo, ¿no? Al final del día, no es, a veces la gente tiene la impresión de, ay, pero, es malo vender, o querer promocionar algo, no, al revés, el solucionarle algo a alguien, en base a tu experiencia, con todos los errores, dinero que has invertido, es acortarles el camino, en mi, en mi caso era, una superación de un amor pasado, sanar un corazón, amarte a ti, en tu caso ya, o sea, mucho el tema de, que sepan lanzarse en redes sociales, crear su marca, y es importante que vayan de alguien, que lo ha hecho con, y a mí me gusta, o sea, tu paso a paso, y tu ecosistema digital, me llama mucho la atención, porque es como lo que yo les digo, o sea, nosotros usamos ahorita la analogía del avión, ¿no? O sea, tengo muchos alumnos, que están con una avionetita así, pedorrísima, pero que yo sé, que si siguen en el camino, van a llegar a un Boeing 7777, como el tuyo, porque el tuyo ya, ustedes se me sienten en el VIP, vámonos, o sea, y jala, o sea, tú ya vendes durmiendo, y a mí lo que no me gusta, flaca, es que los gurús, o sea, odio eso, yo los veo, me quiero meter a la pantalla, y ahorcarlos, porque me chocan las falsas promesas, lo que les dicen, ¿ves este carro? ¿ves este reloj? ¿ves esta casa? Con esta fórmula, tú podrás tenerlo, sácatelas, o sea, no es cierto, hay mucho trabajo detrás, o sea, sí lo vas a poder tener, pero no te dicen exactamente cuándo, y ¿cuántos años llevan haciendo esto, flaca? O sea, ¿cuánto tiempo tienes armando el ecosistema digital, el avión? Mira, pues realmente, o sea, desde 2018, entonces, 18, 19, 20, 22, o sea, 5, 6 años, y sigue en construcción, porque mira, dentro de lo que yo empecé primero, era el tema de los videos en línea, porque el crear videos, es un tema también, donde cuando quieres ser youtuber, o quieres ser un creator, pero no puedes depender tampoco nada más, de la monetización de redes, porque también, si tú inspiras a gente, o sea, tú no puedes ir al súper, o yo con mi hija, a pagar con likes, ¿no? O sea, uno también, o sea, necesita como vivir de esto, entonces, yo dije, ok, inicialmente, porque no hago una masterclass, y le ayudo a la gente a aprender a amarse a sí mismos, para que recuperen al amor, su trabajo, lo que tú quieras, me fue bien, eso fue una línea, pero era claro, un curso, ¿no? De un low ticket, era apenas de 97 dólares, después de eso, empecé a tener más conferencias, que en ese tema de conferencias, yo a través de que mostraba, que iba a eventos, iba a lugares, también, que después de hacer tantas conferencias, que ahorita contamos cómo nos conocimos, luego ya terminé firmando en un management, que está ya en Miami, en Latin World Entertainment, pero inicialmente, pues, yo no tenía manager, era mi mamá, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, yo en los correos, que siempre es súper importante, siempre desde el inicio, compré el dominio, arroba Regina Carrot, también de los correos, entonces, sí se daba esa formalidad, que inicialmente era, hola Regina Carrot, arroba Gmail, y yo decía, no, pero quiero que sea, arroba, porque te da la formalidad, contestaba, y yo me hago que decía, hola, este, ¿cómo estás? gracias por mandar tus datos, soy Cristina, no sé qué, o sea, porque se llama mi mamá, pero soy Cristina, ¿cómo te puedo apoyar? Ya es cuando querían hablar, de que, ok, tengamos una llamada para el evento, a mí me estresaba, porque era de que tenía que yo, brifiar a mi mamá, porque ella, yo estaba contestando, muchos correos, todos ya fuimos, yo ya fui, mi mamá, por muchos años, claro, y tú también, ¿cómo estás? Claro, mi amor, uno, fake it until you make it. Exacto, o sea, no hay de otra, o sea, no hay de otra, porque si tú no te la empiezas a creer, no va a suceder, es la ley de la tracción, ¿no? Ay, sí que es súper experta. O sea, pero el tema, de hecho, eso lo dice, es importante, Joe dispensa, porque él dice que cuando tú empiezas a sentir, como si ya, si tú lo que quieres lograr es tener tu empresa, o ser un coach, exitoso, que la gente, ¿qué sientes cuando ya hubieras realizado llegar a tu meta? El estar en un evento ayudando a, no sé, 200, 300 personas, ¿qué sientes? Cuando empiezas a sentir esas emociones, el cerebro no sabe diferenciar entre lo que es real y entre lo que deseas. Entonces, si tú empiezas a vibrar justo en todas esas vibras, a lo largo de, claro, tu trabajo y distintas metas cortas, lo puedes lograr. Pero bueno, entonces, tomando otra vez nota, después de eso, y después de tener las conferencias, yo empecé a dar cuenta que había una oportunidad también para enseñarle a las personas, con una experiencia mucho más cercana a mí. Entonces, este curso que era pregrabado, empecé a hacer cursos donde habían sesiones personalizadas grupales chicas. Entonces, ahí yo podía enseñarles también a ellos, o sea, cómo poder amar a sí mismos, cómo trazar un camino de valor personal, amor propio, con un toque más mío, porque la gente quería tener el acercamiento conmigo. Y a lo largo de eso, fui creando más cosas, entre ellos, la línea de sacar mi libro, que por ahí también vi que lo tenías, en el curso de los fracasados. Exacto. Porque ese libro, la historia interesante de eso, es que yo saqué un video que se llamaba El Club de los Fracasados, y empezó a pegar mucho, porque mi gente dijo, yo también soy parte del club, yo también he fracasado. Ojo, había gente que me decía, de que no digas que has fracasado, no le hables así a la gente. Pues eso fue lo que pegó, inclusive, hay muchos coaches, hay mucha gente en motivación, o sea, en todo, no vas a inventar el hilo negro. Entonces decía, cómo diferenciar en un mundo donde hay muchos hombres, porque la mayoría eran hombres con los que yo estaba, o con los que siempre estoy en escenarios, dije, mi superpoder, ¿cuál es? El superpoder que tengo es que a mí me gusta, también me superar cosas. Y tráscate las que sale, con un piano de cola. Exacto. Que eso nadie lo estaba haciendo, porque si te das cuenta, las conferencias, yo decía, ¿por qué no hago showferencias, o speakertainment, donde mezclamos motivación y entretenimiento? Y eso si nadie lo hace, y eso sí dije, eso sí me puede diferenciar. Dije, ¿por qué no? Al igual de promover, por decir, un disco, que los artistas movían, bueno, su disco, las canciones en Spotify, y hacen una gira, yo hago lo mismo. Saco mi libro, del Club de los Fracasados, y hago una showferencia, y tiene música, etc. Entonces, eso sucedió, y esa fue otra línea. Pero, vayan anotando, vayan anotando, por eso le digo que, Regi tiene un Boeing 77777, si hacemos la analogía con un avión, o sea, la mía es una avionetita bien pedora, al lado tuyo. O sea, voy volando aquí al ladito, así de, pero voy bien, o sea, yo estoy muy cómodo, con mi avionetita, y vamos todos como que volando, ¿no? Ahora, hay algo que obviamente, ya cuando estás tú, con ese show, como dices tú, o sea, yo doy mi conferencia, pero también doy el show, y te llegan a invitar, a abrirle a nada más, ni nada menos, que a Tony Robbins. Ahora, yo me acuerdo esos días, que mensajeábamos, y yo te decía, Regi, no manches, yo no duermo en la emoción por ti, ¿cómo tú estabas? Porque tú cantaste, o sea, ¿cuánta gente era cuando tú estabas en el piano? ¿Cuánta gente era cuando tú estabas en el piano? Sí. Eran 20 mil personas. O sea, ¿cómo estabas tú en la cama? ¿Cómo se siente eso? Mira, antes de pasar al escenario, como todo ese día, o sea, andaba nerviosa, pero con una emoción, nerviosa, segura de lo que iba a hacer, porque bien raro, me pasa que ya que estoy en el escenario, me siento tranquila, pero es como ese inter, ¿no? Sí. lo que estás antes en lo que te vas a subir, o sea, es el nervio, y claro, yo, Tony Robbins es una persona que de la que le he estudiado mucho, en la que toda la vida he admirado, y te voy a decir, yo sí visualicé este momento, y yo sí lo traje a la realidad, o sea, porque yo todas las cosas que me, o sea, te ha tocado, desde yo un día voy a tocar en una arena, en donde voy a sacar mi libro, oye, vamos a hacer esto, todo lo he logrado, pero ha sido un tema de, no solo el poder de la visualización, sino que yo ya era el puesto antes de que me lo dieran, que es un tema en donde tú ya tienes que estar preparada, o sea, ya sé que en tu empresa, o con tu negocio, y ya lo eres, tal vez nadie lo ha reconocido, yo ya llevaba teniendo esta cachucha, o este sombrero como de, soy diferente, soy auténtica, soy speaker trainer, nadie se le daba cuenta, ¿verdad? Hasta años después, pero ya estaba preparada, o sea, el tema es que la llamada suerte, es en la oportunidad, se encuentra con la preparación, entonces, cuando llega ese momento, que te dicen, oye, te subes al barco, tú ya tienes que estar listo, y eso fue lo que a mí me sucedió, entonces, la verdad es que, fue un momento que nunca se me va a olvidar, que eran así 20 mil personas, y después de eso, hice una firma de libros de lo del Club de los Fracasados, y toda la gente me dijo, oye, me encantó, conecté, eso de lo de la musicalización, y con tal, nadie lo está haciendo, ¿quién te lo hizo? Y yo, yo, ¿cómo que quién me lo hizo? Es que ese es el punto, o sea, el punto es que, cuando yo hablo de ti, y que estoy con amigos, o algo así, tarará, siempre me dicen, guau, no es que Regina, ya está en otro nivel, o sea, recibe en otro nivel, y en el, cuando dicen, está en otro nivel, como que piensan que, como que ayer saliste, te hiciste viral, entonces ya te invitaron a todo, y ahora pues, eres la reina de la motivación, y lo que a mí me cuesta trabajo, es decirle a la gente, sí, pero no sabes cuántos años tiene dándole, o sea, yo la he visto, esa mujer no duerme, tuvo el bebé, pasaste por unas crisis muy fuertes, y dale, y dale, y dale, y uno decía, Regi, tómate un break, no, 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 tengo que sacar esto, se me ocurrió aquello, yo decía, esa madre de Dios, y esta mujer, y a mí me gusta, lo que tú dices, o sea, la suerte, es esa oportunidad que sale, entonces, cuando nosotros hicimos, todo el concepto, de lo del ecosistema digital, lo del avión y todo, o sea, lo hicimos, porque la gente piensa, que ya tener redes, y chao pescado, y yo siempre les digo, y si mañana le cae un meteorito, al servidor de Facebook, o, no sé, YouTube desaparece, como va a desaparecer TikTok, tal vez, porque ya no los van a dejar, y luego, y tú estás con toda esa gente, entonces, quiero que la gente, entienda el ecosistema, entonces, si ustedes quieren, muchachos, saber cómo formar su ecosistema, pongan la palabra viaje, a ver, quiero ver muchos, muchos que pongan viaje, 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 porque eso va a hacer, que los lleve, hacia el desafío digital, que vamos a tener en vivo, totalmente conmigo, Regi, vamos a estar 20, 21 y 22, que tú ya sabes, lo que es hacer, estás más cerca, no, ya, no, la verdad es que sí, súper importante, que todas las personas, que están conectadas, pon la palabra viaje, para que te enteres, para que te inscribas, o sea, es un desafío gratuito, yo, o sea, no solamente, de mis mejores amigas, jazz, o sea, que la vida me fue dando, sino también, que he trabajado, con ella, en lo personal, y justo, tú tienes, ese mapa, o les puedes enseñar, cómo crear ese avión, porque, no solamente has creado, el tuyo, sino también, eres la mano derecha, de las personas, más importantes, dentro de esta industria, dentro de desarrollo humano, dentro de, muchas especialidades, que, pues, por algo, te confían tanto, entonces, si eres una capitana, de este avión, y es importante que, se monten al viaje, porque tú a veces dices, tú puedes estar leyendo, y dices, no hombre, pero, yo no tengo millones de seguidores, o yo no sé, no, 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 o sea, aquí no se trata de millones de seguidores, no es, el hilo negro de, hey, te vamos a enseñar, cómo hacer, este, a un millón de seguidores, en 30 días, no, aquí es crear, tu propio avión, y cómo tú puedes, vivir de tu pasión, con lo que ya eres bueno, o sea, porque todos somos buenos en algo, nada más, es como pulir esa parte de, sí tener un buen mapa, ¿no? Que nadie, que te lo ahorre, y te ahorres todo ese tiempo. es lo que queremos, flaca, o sea, es como que, hacer una hoja de ruta, y que tú te concientices, en esas clases en vivo conmigo, y digas, ok, listo, bueno, pues obviamente, muy pocos tenemos, todo ese equipaje que tú traes, pero, ya escucharon como Regi comenzó, o sea, comenzó haciendo videítos, que como que no pegaban, que como que le decía a Rubén, oye, como que esto no jala, después de 90 videos, y eso me fascinó, o sea, 90 videos, pum, pues salió uno, pum, pues salió otro, pero ya cuando se hizo viral, la casa ya tenía más muebles, no nada más una silla pedorra, y dijeron, ah, si te hiciste viral, pero esa silla a mí no me sirve, y se va, ya no tienes que ofrecerles, no hay productos, no hay servicios, no hay testimonios, no hay nada que retenga a una persona, que para que entre, es un rollo, ya vamos a empezar por ahí, pero, dime, dime, sí, sí, no, no, o sea, yo siento que, que a veces uno quiere decir, quiero, o sea, quiero lanzar cantidad, esta estrategia antes de, por decir, lo de Gary V, sí es muy bueno, pero mucha gente se clava en esa onda de, sabes qué, estoy aquí con 50 nuggets, de videos, y cosas, así, no, o sea, yo conozco a gente que de verdad tiene, por decir, 3 mil seguidores, pero esas 3 mil personas, en verdad, sí están súper comprometidas con lo que son, a quién se dirigen, y entonces, cualquier cosa que hagan, pues son 3 mil personas que los siguen, que les compran, que aquí se trata de, en lo que hagas, a cortarle el tiempo en base a tu experiencia, a todas esas, a todas esas personas que quieren algo. Y sabes qué, está la teoría de los mil seguidores, Flaca, o sea, esa teoría nadie la ha podido tirar hasta el día de hoy, la teoría de este señor dice, tú solo necesitas mil seguidores que sean de verdad tus fans, que de verdad te compren, que de verdad en este, o sea, percibe, si la gente entrara mil, vamos a pensar, son mil personas que hoy dicen, Regi, yo quiero que tú seas mi coach, por favor, ¿dónde los vas a acomodar para atenderlos? O sea, ¿dónde? Que son mil, entonces vamos a enfocarnos, en dar buen contenido, buen servicio, y, no más necesitamos mil, pero no, la gente está pensando en que, no, es que yo no tengo 15 mil, yo no tengo 20 mil, yo no estoy verificado, o sea, a ver, ponte primero a ver cuánto estás generando de verdad, de billete, porque como dices tú, me encantó eso que dijiste, yo voy al súper, pago la renta, o sea, que vas a ir con la regi y ya, tengo 80 mil likes hoy, pues no te van a dar pañales, o sea, no. Sí, porque también eso es cierto, o sea, muchos creadores, más que nada como en TikTok, ¿no? Porque TikTok es una muy buena herramienta, pero más que nada como, si fuera un buscador orgánico, ¿no? Hasta dicen que es como el nuevo Google, entonces, como llevar tráfico, llevar tráfico de eso a otros lados, pero hay gente que tiene en verdad, o sea, millones de likes, de cosas, pero no monetiza de eso, o sea, porque es una red donde, de no tal, entonces, al final del día, tú lo que quieres es ayudar a la gente con lo que haces, pero también dar, cuando tú das cosas de valor, entonces la gente también entrega su valor, entonces, sí, es muy importante que sepas la ruta, porque te puedo decir yo, yo inicié con el tema de, como un hámster en una ruta, de que miles de videos, miles de videos, miles de videos, luego me di cuenta con el tema de confianza, y la verdad me encanta, pero, a ver, ojo, algo importante, tienes que tú pensar, tú puedes tener un negocio, de muchas maneras, de muchas maneras, puedes vender chicles, puedes tener tu tienda en la casa, puedes ser lo que sea, puedes tener en línea, vendiendo dropshipping, pero el tema es, qué tipo de vida, y qué tipo de negocio quieres, dependiendo, yo en lo personal, yo quería tener, a mi bebé, registro, ahorita tiene un año, tres meses, quiero tener más hijos, entonces, yo dije, a ver, ¿qué es sostenible? El estar viajando por todo el mundo, a mí me encantan conferencias, pero ahora soy muy selectiva con las que escojo, porque implica tiempo tal, entonces, empecé a crecer mi negocio digital, desde mi casa, dando cursos, dando coaching, dando asesoría, porque esa es la vida que yo quiero, para mí el éxito es poder estar tiempo con mi hija, con mi esposo, el hacerla acá, hay otras personas que conozco, oye, tienen la agenda llena de conferencias, y me dicen, estoy en un avión, estoy en tal, fregón, y ese es el estilo de vida que quieren, entonces, lo bonito del desafío, ya de lo que tú les ayudas también a entender, es, qué tipo de negocio puedes hacer, o sea, hay muchos caminos, en los que puedes aterrizar el avión, pero depende de cuál quieras estar tú. No es tanto, yo, mira, a todos mis clubis, los que son mis alumnos, yo les digo, prohibido, prohibido, ver a su competencia, porque lo único que ocasionan, me dicen, no, es que estoy viendo a él, en qué me inspiro, no es cierto, estás viendo qué puso, cuánta gente tienen, y se sorprenderían, muchachos, se sorprenderían, yo después doy asesorías, y atiendo influencers, que tienen medio millón de seguidores, 400 mil seguidores, y terminan confesándome, una, compraron los seguidores, entonces son cuentas, cuentas inyectadas, ay no, dos, no ganan un dólar, pero un dólar flaca, no lo ganan, entonces están ya desesperados, y cansados, imagínate los terrícolas, que hacemos contenido, y no pega, ahora imagínate uno, que tiene un montón de seguidores, y tampoco pega, entonces, al final del día, como dice Regi, o le vas a tirar, a que quieres realmente, generar billete, que eso para mí, es lo importante, que la gente haga billete, algo que les pregunto siempre flaca, a mis clientes es, bueno, cuando no son influencers, son celebridades, porque ellos sí tienen más, pero, alguien que es un emprendedor normal, lo primero que yo les pregunto, es, ¿cómo salimos este mes? ¿Pagamos la renta? ¿Pagamos la colegiatura de los niños? Porque yo sé, lo que es tener que pagar eso, mes a mes, entonces, como dice Regi, ¿qué es importante para ti? Llenar, a lo mejor lugares, dando cursitos, yo empecé igual, o sea, daba cursos a 20 personas, 30 personas, me llegaban 40, y yo decía, ¡ay, qué mal, o sea, qué mal, ¿de acuerdo? Sí, me acuerdo, yo también me acuerdo, sí, claro. Poquitas, pero así vas comenzando, entonces, para toda esa gente que nos está poniendo en los comentarios, ¿cómo vamos a comenzar? Ustedes van a aprender, cómo empezar desde cero, si entran al desafío digital, es solamente colocar la palabra viaje, y les va a llegar todo, muchachos, ese día en las masterclass, yo les enseño, vemos el avión, ya me va a llegar mi avión, espero, de Amazon, y les enseñamos a todo lo que es un ecosistema digital, que no solamente son las redes, ahora tengo una misión este año, Flaca, que es que la gente sí tenga redes, pero poderla sacar de ahí un poco, pues para que tengan, por ejemplo, un email marketing, que puedan tener una comunidad, que tengan en Telegram, tú, esa parte, ¿cómo la manejas, Flaca? O sea, tú tienes una comunidad en Telegram, en WhatsApp, ¿cómo haces eso para estar con tus carretinos, que yo sé que tienes millones? Sí, pues mira, sí, tengo una comunidad en Telegram, en donde a través de ahí, les voy compartiendo, es que como hay tantas redes sociales, ¿verdad? Entonces, como que al final, hay muchas personas que prefieren que en el Telegram, es como el resumen, donde dices, oye, saqué un video, por decir, en YouTube, oye, esa vez que se abrieron inscripciones de mi curso, oye, saqué un journal de cómo enamorarte en 100 días, entonces, como que los que son los más carrotinos, o los guerreros del amor, también como les llamo, esas son las personas que realmente son fieles a Regina Carrot, y que quieren saber de eso, algo importante saber que no todas las personas son para ti, o sea, hay personas que, mira, yo empecé en 2018, entonces ahorita ya me toca, a veces me siento señora en esto, porque me dice gente, Regina, te sigo desde que yo estaba en, o sea, a veces que era gente de secundaria, o de prepa, o carrera, o sea, como que, desde ahí en un momento, como ya llevo rato, y me ayudaste mucho, entonces para mí es como, claro, hay gente que se ve tal vez graduando, o tal vez en su momento necesitaba algo de ti, pero es como tú vas llevando a tu comunidad, y van creciendo contigo, es por eso importante que, el tema en el que estés, o sea, todo tiene su ciclo, pero que no te enfoques tal vez en un tema, en donde a veces si tú te encasillas en, me ha tocado más que nada con creadores, que tal vez se enfocaban mucho en niños, entonces tal vez ellos estaban en una edad, donde eran, se habían más chicos, luego ya crecieron, y como que empiezan con el tema de, tal vez ya no embona conmigo, entonces sí es muy importante que, todo lo que estén haciendo, que lo puedan ir llevando, y vayan viendo ese crecimiento, a mí, o sea, los Carrotinos han visto, y ustedes saben, este crecimiento mío, desde que yo era creadora, hasta ahora coach de vida, en donde ahora soy especialista, o sea, como que tú has visto esa transformación también, ¿no? Siendo amiga mía, o sea, antes era como, me encanta a mí las gorras, y tengo una gorra para atrás, como más chiquita, ¿no? Como que era mucho más infantil, pero es un proceso, el tema es que, algo que tenemos ya, si yo, y que me gusta mucho de ti, ya es, es que, como que no le tenemos miedo al no, o al si no funciona, pero empezamos, y sabes que, el otro día, me hiciste recordar, porque fuimos al show, de uno de mis ex clientes, que tú sabes que, tú sabes muy bien, cómo se mueve, este medio de celebridades, y a veces, pues nos hacen firmar, que uno no puede decir, y así, y está bien, yo estoy muy cómoda, así, en el anonimato, la verdad, siempre he estado muy cómoda, pero, pero, yo le contaba, a Marce, que a mí me dieron muchas tablas, el stand-up comedy, y mucha gente no sabe, que yo tenía, te acuerdas, que yo tenía, que yo tenía, una, este, pues un personaje, que nunca se los voy a enseñar, que vergüenza, entonces, ese, ese personaje, yo me presentaba, en los teatros, les abría a varios, era yo la, este, pues la que abría, ¿no? y me pagaban, y yo decía, yo era muy feliz, con mis 500 dólares, por una rutina, de 5 minutos, flaca, ¿verdad? 5 minutos, disfrazada, yo sacaba, yo hacía mis, todos mis guiones, y todo, y me pagaban 500 dólares, más aparte, me quedaba yo en los camerinos, conocí muchísimos, o sea, muchísimos actores ahí, y tú sabes, que así conocí a María, flaca. Claro, es que ahorita, me está dando tipo justo, todo ese tema, porque también María, tenía una onda, cuando ella tiene, muchos personajes, y ella tiene muchos personajes, entonces, yo lo que le digo, a mi gente, flaca, es que vayan, a los eventos, de networking, o sea, a mí me decías, vamos a un evento, de networking, y yo te decía, ay no, flaca, invítame mejor, a lavar tu baño, en tu casa, yo le echo ganas, porque a mí me daba pena, o sea, era así como que, ay no, qué pena, hola, mira, yo soy Jazz Contla, o sea, me daba mucha pena, pero fue en un evento, de esos, que yo voy al baño, y yo me encuentro a María, entonces, yo sabía quién era ella, y yo, oh my God, entonces, ella lavándose las manos, y yo, hola, oye, yo te sigo, ya sabes, no, la clásica, yo te sigo, este, yo te sigo, que súper admiro, o sea, y ahí lavándonos las manos, y yo, mira, yo tengo un personaje, a lo mejor no lo has visto, ¿verdad? porque pues ni soy súper famosa, pero abro a muchos en los teatros, se lo abro, flaca, ese día mi vida cambió, mi vida cambió, porque María el otro día, me hace una, o sea, una llamada, y me dice, ¿me quieres abrir un show, de puras mujeres en Los Ángeles, con el personaje? Y yo le digo, claro, ¿tú crees que yo le iba a cobrar? O sea, María me lo pagó súper bien, creo que me pagó como mil quinientos dólares, más el vuelo, todo, flaca, todo, entonces, fui, no, espérate, ahí te va lo más loco, flaca, llegamos, y este, yo dije, bueno, perfecto, yo voy a abrir, yo dije, pues, ¿cuánta gente podrá ser? Yo lo máximo que había abierto, era sesenta, setenta personas, flaca, eran quinientas personas, quinientas mujeres, no, siento fila para ver, o sea, ya me acordé, para mí era como Cristo resucitado, entonces, a mí, el stand-up comedy, me dio muchas tablas, por eso, todos los que me ven, y que de repente soy medio payasona, es porque yo traigo tablas, de stand-up comedy, entonces, ya después, pues, toda la vida me cambia, y vamos a contar, ya para cerrar, flaca, yo sé que te tienes que ir, pero ya para cerrar, o sea, el milagro de habernos conocido, y lo bonito que fue verte en Tarima, y la gente, literalmente, se desmayaba por Regina, yo decía, ¿qué les pasa? O sea, calma, me acuerdo, o sea, estábamos, a mí me pasó, que era 2019, o sea, ya llevaba como un año en esto, y, de pronto era, creo que mayo, junio, y hubo un evento en Fresno, California, y yo, wow, mi primer evento acá en Estados Unidos, no sé qué, voy con Rubén, ahí las conozco, que nos sacaron en ese evento, en dos Ferraris, ¿te acuerdas? Así, fregón, o sea, yo estaba impresionada, que en eso a mí me dijiste de que, hola, bueno, conocí, hola María, hola Jazz, nos fuimos muy amigas, y de ahí me acuerdo que María me dijo, oye, y si vienes a Miami, y tú me dijiste, venga, sí, quédate conmigo, tal, y yo le dije, yo le dije a Rubén, pues las acabo de conocer, o sea, sí, pero voy o no, tú ve, o sea, nosotras nos hubiera aventado, porque nos conocimos ahí, o sea, quién sabe, ya sabes, o sea, no, pues ve, y entonces ahí, bueno, después de este evento, que era como empoderamiento de mujeres, en Fresno, en California, Expo Mujer, era Expo Mujer, me acuerdo que conectamos muy bien, y aparte tú me decías, oye, sabes que, como que tú sabes hacer muy bien ese networking, y ese match, ese bond entre conectar, tú Regina, puedes aportar esto con María, porque tienes tal y tú puedes hacer tal, y nos empezaste a hacer como varias propuestas, como de redes sociales, de cómo trabajar juntas, y en lo que nos fuimos allá, ya pues me acuerdo que yo siempre me quedaba contigo, ahora yo me voy a quedar contigo, ¿te acuerdas? Exacto, ahora vienes acá los dan, bueno, ahora vivo en Los Ángeles, te acuerdas que yo vi el saltillo, ahí no me voy a quedar, ahí no me voy a quedar, pero ahora me voy yo a Los Ángeles, y acá, dame, yo sí le dije, me has posado, obvio, 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 pues es tu casa, no, y aparte, algo muy bonito es que, fuera de que somos amigas, o sea, a mí me gusta mucho, trabajar con jazz, porque al final del día, o sea, y eso que yo también soy mercadóloga, tú me has ayudado a ver, o sea, para ver próximamente, pero, me has abierto los ojos en muchas cosas, de hoy a Regina, y si le haces este giro, y si haces algo diferente, porque a veces cuando, es normal, ves a la competencia y dices, ya no la estés viendo, dices, pues que fulano sacó eso, yo también no, famoso tema, que lo voy a tocar, que un podcast, todo el mundo quiere sacar un podcast, es que si tengo un podcast, entonces, mira, es una friega, no es para todos, no todo el mundo puede entrevistar, y puedes hacer, y te quita mucho tiempo, entonces, es el, tal vez el síndrome ese que yo digo, el podcast, no, no porque el de al lado, esté haciendo todo eso, no te llenes de cosas, sino las cosas que sirvan, que también te sirvan a ti, entonces, bueno, tú me has ayudado mucho también, a saber mi línea, dentro de todo este avión que hay, todos los destinos que puede haber, como aterrizar, y decir, porque esto es importante, está el tema de Regina Carlos, que dices de los libros, está el tema de Regina Carlos, de conferencias, está el tema de la academia en línea, está el tema de las conferencias, está el tema, o sea, como que decir, en cuál te vas a enfocar, y yo sí fui muy clara, y dije, este año, no importa que me tarde más, o tal, quiero ayudar a miles de personas, a mujeres en su amor propio, a que se van a sí mismas, y llegar a eso, con la mejor opción, entonces, y va, qué bueno, o sea, yo sé, yo no puedo, no podemos hablar en qué proyecto estamos trabajando, pero les puedo decir que sí, realmente, es lo que se necesitaba, no hay en el mercado, no hay, no puedo decir más, pero no hay, no, no hay, y lo fácil hubiera sido hacer como, tal vez lo decir, ah, pues si fulano está haciendo esto, o tal, o sea, es más, piensa en ti en tu camino, tal vez te vas a tardar, y yo decía eso, yo me tardé 89 videos, o sea, el video 90 como que me cambió la vida, y yo dije, lo mismo con mi academia en línea, o sea, tal vez es probar igual suerte con miles de cosas, como dicen, estás a tan solo un video, de que te cambió la vida, estás a, you're just one funnel away, lo dice Russell Brunson, ¿no? Y en, en todo, imagínate que yo, que te dijéramos, oye, estás a, literal, un lanzamiento, estás a un tal, que te cambiaría el día, el día, lo harías, pues sí, pero no sabes, no sabes que faltan cinco, que faltan diez, les digo, eso es yo lo que les digo, pero me encanta que tú les digas, porque es muy diferente, a que yo estoy todos los días, todos los días, y que de verdad la gente ya me sueña, me dice, ya, es que tú lo dices muy fácil, pues es que hazlo, o sea, simplemente hazlo, y ya verás, pero si te cansas, en el reel 14, y luego, luego vas, y compras un curso, y luego compras otro, y luego compras otro, nunca terminas los cursos, empiezas a decir, que el que hizo el curso, es el pedorro, que no sabe hacerlo, y le empiezas a echar la culpa, a todo el mundo, es que Instagram, es que mi pobre Facebook, le dicen unas cosas, este, no, es que ahora el TikTok, o sea, entonces ya todo, nada sirve, ellos son perfectos, y yo digo, o sea, de verdad, no han visto lo que es estar aquí, dale, dale, hay muchas veces, que uno no tiene ganas, ni de prender el story, porque uno ve su cara, y dice, Cristo resucitado, o sea, si es duro, o sea, es duro, pero pues uno tiene que, seguirle, porque si no le sigues, ahí viene otro, con más ganas, con más hambre, con más cosas, más, más preparado, y tú dices, y yo para cuándo, pero me encanta eso que dijiste, quién sabe, y ya estás a un día, ¿no? a uno, a uno nada más, cuando yo les digo lo de las masterclass, que son gratis, y luego la gente se enoja, porque no las dejo grabadas, y yo digo, a ver, porque yo sí, tengo que dejar todo grabado, masticadito y en la boca, y usted no puede venir con sus palomites, echar la clase, o sea, o sea, y solamente, o sea, las personas que estén comprometidas, o sea, las comprometidas, pero sí, ay, se me fue el audio, no sé si yo no te escucho a ti, o te estaban llamando, ay, dije, vamos a terminar esto ya, porque si no me... no, 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 pero esto es muy importante que sepan, o sea, realmente, las personas, por eso no está grabado, porque solo la gente comprometida, te voy a decir una cosa, porque no todo mundo está hecho para esto, no es solo ir a tocar puertas, o sea, ir a construir tus puertas, construir tus destinos, el dejarte ser guiado también por, un capitán, un piloto, en este caso, Jazz, que ya lo ha hecho, te va a cortar el camino, no cualquiera se deja, se deja guiar, o sea, es todo un proceso, entonces, no sé qué etapa de crecimiento personal estés tú, pero si, si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar, es como la dieta, que dices, ok, quiero un cambio, pero luego un pastelito, el otro, pero no vas a ver el cambio, si el plan uno, no, lo acortas, entonces, en lo personal, yo sí les puedo decir, es más, pongan la palabra viaje, si quieren, oye, aprender, o sea, ábrete las puertas, deja que Jazz, te lleve en este viaje, aprende, si no te sirve de nada, es tu decisión, si no tomas el boleto, pero, oye, que te esté regalando, o sea, es una entrada gratuita, todo este conocimiento, de lo que hemos trabajado mucho, y oye, y a lo que trabajo con María Marín, con Nutriyermo, con la doctoría, no me puse un poco, o sea, o sea, mil, mil gente, la verdad es que, hoy en día, y de hecho, vi que Apple sacó un producto, hoy, como muy revolucionario, se los digo, porque, cada vez la tecnología, va avanzando más, entonces, tú no te puedes quedar atrás, no importa cuál sea tu negocio, no importa si estás en formación, porque eso es algo importante, a mí me pasaba mucho, el síndrome del impostor, que decía, no, todavía no voy a sacar curso, porque quiero, verdad, me voy a preparar, voy a hacer un doctorado, y que, espérate, o sea, ya, o sea, sabes, sí, pero eso le pasa a mucha gente, y es normal, yo a veces yo digo, ¿por qué a mí nunca me dio ese síndrome? O sea, a mí me dio el opuesto, o sea, yo empecé al revés, yo dije, ¿por qué no? yo sí puedo, ¿cómo no? espérate ahorita, vemos. Pero así debe de ser, o sea, porque hay tantas cosas que tú, que uno sabe, que tú dirías, híjole, si se lo comentaras a hablar en público, aprender a alimentarse bien, a tocar el piano, o sea, cualquier cosa, tú puedes sacar tu propia, como academia, o lo que sea, y, y te puede cambiar la vida, en mi caso, fue el tema de, mi propósito, si es mucho de, ayudarle a la gente, a ver, como que, esa luz, dentro de sí mismos, para que se amen así, y tengan buenas, y a mí me gusta eso, porque yo siempre, algo que yo te he reconocido, flaca, que yo, es que yo te digo, es que de verdad, como sé yo la conozco, ya de mucho tiempo, como han escuchado, de todo el chisme, que nos hemos echado, conservamos una amistad muy bonita, trabajamos también juntas y todo, pero yo te veo, como mujer, y yo te he visto muchas veces, y yo sé como tú, te quieres, o sea, hay mucha gente, que puede decir, ay es que mírame la lonja, ay es que mírame no sé qué, ay pero no sé qué, o sea, la regi no, la regi es, muy bonito mi cabello, o sea, yo quiero mi cabello, o sea, ella se quiere de verdad, entonces, sí puede ser alguien, que te enseñe, a tú quererte, en lugar de estarte criticando, entonces, eso, a mí me gusta, trabajar mucho, con celebridades, que son coherentes, amo la coherencia, o sea, si a mí me dices, flaca, no me pongas bananas enfrente, porque odio las bananas, pero luego te veo comiendo bananas, ya para mí, es un, ay, ya me hizo, ay, y eso flaca, la gente lo ve, la gente cree, que ustedes le pueden ver la cara, en los videos, no es cierto, o sea, un día se les cae, puede ser los mejores actores, pero no, un día se les cae, por eso siempre, mientras más genuino, más vas a caber, ah, es que a él no le caigo bien, pues échate mantequilla, mi amor, pásale por aquí, vaya a buscar a alguien más, y así, pero flaca, de verdad, de verdad, o sea, yo estoy más que agradecida, ya te veo allá en tu casa, ya te veo, ya te veo, sí, o sea, la verdad es que, ya, bueno, ya quiero que sea ahora fin de mes, para que también vengas acá a Los Ángeles, convivir, pero más que nada, o sea, como que decirles que esto sí es una oportunidad, de una vez en la vida, o sea, es algo que esto ya, o sea, todo esto que les va a compartir, en el desafío, es importante que lo aprendan ahora, porque todo va a correr, entonces, no olviden escribir la palabra viaje, viaje, es una máscara gratuita, no le tengas miedo, no tengas miedo a aprender a lo desconocido, nosotros ya hemos tomado esta ruta, y te queremos compartir, más que nada, estos secretos de cómo ya se ha podido lograr todo esto. Muchas gracias, bebé, usted está contratada, usted está contratada, yo me quedo sombrero, te voy a pasar bien de piloto, toma, te lo voy a llevar a Los Ángeles, jajaja, intercambiamos, cambiamos, de mi viaje, toma, no, flaco, pero de verdad. Oye, déjame, nada más te digo algo que me mantiene muy humilde, que la hacía mucha risa, que recientemente hice una masterclass, y en esta casa, o sea, yo tengo aquí como donde está mi oficina, que hay una pared, pero todavía estoy trabajando en mi oficina, entonces me voy a textar dando una clase, una masterclass a mujeres emprendedoras, no, pues, entonces, esta silla está roja, ¿verdad? No se ve tanto. Yo lo hago mucho así, que lo expliqué así, oye, en una de esas, de repente, estás, se me cayó el botón de oro encima en la cabeza, casi me mata, o sea, imagínate que yo, no, porque entonces, estás, se me cayó todo esto, me asusté horrible, Rubén me estaba viendo como en la clase así en vivo arriba, y se empezó a atacar de la risa, y nada más corrió y me dijo, todo bien, o sea, ¿de qué? Y luego me paré, ya sabes, todo así, se me había caído el sombrero, y yo, es que, momentos que me mantienen humilde, o sea, como que tú dices, aquí, con mi X, T, ya sabes, lo de Forbes, y de que, se me cayó hacia arriba, entonces, a ver, peguenlo bien, o si no, empotrenlo bien, o sea, en verdad es un peligro, o sea, ya está miedo, para que me caiga aquí, mi clube, y luego lo vamos a llamarse, para rescatarme, o sea, te agarro aquí, que eso es, de verdad, una cosa bella, una cosa bella, pero, fraca, eso sucede, en los envíos suceden, de todo puede pasar, pero el show tiene que continuar, ¿qué hiciste? ¿lo acomodaste, pediste disculpas, y seguiste o no? Sí, lo acomodé, todo, la gente de que sigue viva, ja, 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 o sea, la risa, pues imagínate, o sea, digo, a mí me da risa ahorita, nada más de pensar, de que, que, como, es que yo soy eso, yo soy súper plomsy, o sea, yo soy muy torpe, la verdad, pues se me cae, entonces, me acordé ahorita, pero para que no se sientan mal, o sea, el tema es, empezar, tengas tu plan, que te sepas a ver, eh, que te vayan dirigiendo, en este caso, ya, o sea, su piloto, y empezar tu viaje, porque si no, te vas a quedar, no se me queden, no se me queden, que no se queden, por no tener información, ya se queden, porque ustedes lo decidieron, y pues bueno, ahí van, ahí como Dios les va a entender, pero la información, es poder, muchachos, es poder, además va a ser gratis, así que pongan la palabra viaje, voy a dejar, obviamente, esta clase express, con experto de lujo, que empezamos, y vamos a estar con más clases express, con expertos, así como Regi, que son influencers, que son celebridades, que son emprendedores, terrícolas, como nosotros, que tienen un ecosistema digital, a lo mejor no un Boeing 777, como el de Regi, pero que también tiene su buena facturación, y que también están creciendo, poco a poco, porque como nos dijo Regi, pues no acabamos de crecer, o sea, no acabamos de lanzar, no acabamos de armar todo, así que dejan la palabra viaje, y dejan ahí unas, unas carriots, para saber que eran carriotinos, saber quién estaba por aquí, te mando un beso enorme, mi flaca, y por supuesto, que nos vemos en Los Ángeles, porque me vas a dar cosas ahí en tu casita, ahí con la Regi, Regi este para allá. No, claro que sí, ya no, gracias por el tiempo, me encantó platicar, me encantó compartir mi historia, muchas gracias por siempre apoyarme, por estar ahí, por saber dirigirme, en mi avión, porque ahí no es fácil, y la verdad es que con gente que tiene esta experiencia y visión como tú, hace toda la diferencia, así que escriban viaje, y te mando un beso, mis flacas, un beso, un abrazo de los granos, a todos por allá en la casa, llámale a la suegra, ay, ay, dios mío, ok, déjame le llago, de los granos,